¡Eh, oide, oide, oide! ¡Eh, oide, oide, oide! Mañana es domingo, mañana Para irme a bailar la pachanga Mañana es domingo, mañana Para irme a bailar la pachanga ¡Eh, pachanga! ¡Eh, pachanga! ¡Eh, pachanga! ¡Eh, pachanga! Me voy a gastar mi dinero En la rica y sabrosa pachanga Me voy a gastar mi dinero En la rica y sabrosa pachanga ¡Eh, pachanga! ¡Eh, pachanga! ¡Eh, pachanga! ¡Eh, pachanga! Pero no te va a llevar, pero no te va a llevar Tú te quedas en la casa solitita cocina Pero no te va a llevar, pero no te va a llevar Tú te quedas en la casa soltita cocina ¡Eh, pachanga! ¡Eh, pachanga! ¡Eh, pachanga! ¡Eh, pachanga! ¡Agua! ¡Aguana! ¡Ale, voy! ¡Pachanga, eh! ¡Eh, pachanga! ¡Eh, pachanga! ¡Eh, pachanga!